hoy es martes 19 de febrero del año 2019 gregoriano y hoy es la superluna y hoy es la fiesta de purín en el calendario hebreo restaurado por eso recomiendo ver los vídeos de esther el libro de esther en el canal de youtube shalom 132 recuerdan purín la liberación de las garras de amán bendito es yahweh sebaot que él cuida su pueblo israel ahora vamos a ver un vídeo a continuación muy interesante que filmaron los hermanos acá de gozo y paz tehuacán méxico estuvieron ellos desde las dos de la mañana hasta las seis y media de la mañana para poder captar en lo mejor de la luna porque como va a iniciar digamos esta noche acá en méxico no vamos a poder transmitir toda la madrugada entonces vamos a ver este vídeo vean vean que interesante se firmó hoy en la madrugada del 19 de febrero gregoriano veámoslo todos vamos a ver si vamos a ver este vídeo para que se conviene de la madrugada del 19 de febrero gregoriano se conviene de la madrugada del 19 de febrero gregoriano y el Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esta luna tiene varias características. Está a 27 mil kilómetros más cerca de lo común. Está 30% más brillante y un 14% más grande. Ahora, ¿por qué vamos a estudiar el día de hoy la superluna y las lunas de sangre también? Bueno, en el libro de Joel, capítulo 2, verso 31, el eterno Yahweh dice claramente que vendrán la luna de sangre, vendrán las lunas de sangre como un presagio. Pero más que presagio es una presagio, pero más que presagio es una profecía de que viene el día grande de Yahweh. Si ustedes recuerdan, en el año 2014 y 2015 hubo una tetrada de superlunas de sangre y coincidieron también en fiestas judías, como el día de hoy que es la fiesta de Purín, repito, en el calendario hebreo restaurado. Entonces, en el año 2014 y 2015 tocaron las fechas de Pesach, Sukkot, Pesach, Sukkot, recuerden 2014-2015. Ahora, hago notar que en ese año 2014 y 2015 las fechas de las fiestas estuvieron correctas, es decir, el calendario hebreo era el correcto. Pero vamos a recapitular algo. El 31 de enero del año 2018 fue una fiesta judía, Tu Bishbat, el año nuevo de los árboles, y hubo una luna de sangre. Otra luna de sangre fue el 27 de julio del 2018. En otra fiesta judía, Tu B'Av, la fiesta de los enamorados, cuando las jovencitas salen para conseguir novio. Y recuerden, Yahshua viene a buscar a su novia. Este 20 de enero pasado, 2019, Gregoriano, hubo una superluna de sangre. Fue visto en toda América y en otras partes del mundo. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el Todopoderoso? Su nombre es Yahweh. Él está avisando que vienen juicios. La humanidad no quiere arrepentirse de sus pecados, ni tampoco quiere volverse a Él. Recuerden que hay una palabra hebrea que hemos estudiado, Shuv, quiere decir regresar, y por eso nosotros decimos Teshuvah, que quiere decir arrepentimiento. En Proverbios 28, 13, dice que el que confiesa sus pecados y se aparta de los pecados, esa persona alcanza misericordia del Todopoderoso. Entonces, el Eterno está avisando claramente que vienen juicios. Ahora, pero el día de hoy no es superluna de sangre, Roy. Oh, doctor, hoy no es de sangre. Ciertamente no. Vamos a ver la relación de la luna en relación, valga redundancia, con las fuerzas gravitacionales y los terremotos. Muchas personas podrían pensar que no tienen nada que ver esto, pero vamos a mostrar muchas gráficas a continuación, en breve, para que ustedes noten que esto es más que una realidad. Sabemos que Yahweh puso el sol y la luna como señales. Pero antes de continuar, permítame mostrarles, vamos con los hermanos en vivo, aquí hoy, martes 19 de febrero, para que observemos la luna como se está viendo en este momento aquí en Tehuacán, Puebla, México. Miren qué hermosura, la superluna. Está saliendo a través de unas montañas y se ocultará a las seis de la mañana. Vean qué tamaño, qué hermosura. Ahora, en este momento no hay un punto de comparación para decir que sea una superluna, pero sí se ve muy grande y más grande se va a ver en la madrugada. Y vean el brillo que tiene en este momento. Entonces decía yo que en Génesis, en Bereshit, capítulo 1, verso 14, el Eterno puso el sol y la luna como señales. Moadim, se ha traducido como fiestas, pero realmente Moadim significan tiempos señalados. Y por cierto, va a haber otra superluna el 21 de marzo de este mismo año, 2019, romano, y en otra fiesta judía, Hamatzot, la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de Hamatzot significa la salida de los hijos de Israel de Egipto. Es decir, va a ser al otro día de Pesach. Y repito, en el calendario hebreo restaurado. Bueno, vamos a analizar algo muy importante. El 13 de septiembre del año 2017, Gregoriano, estuvo la luna en Perigeo, es decir, el punto más cercano hacia la Tierra, 367,000 kilómetros. Pongan atención a esta cifra, porque es importante, hermanos, hermanas, amigos, amigas, 367,000 kilómetros. 13 de septiembre del 2017. El 7 de septiembre del 2017, es decir, unos cuantos días antes, hubo un terremoto aquí en México, de 8.4 grados Richter, en Chiapas, México, en Oaxaca, aquí en Puebla, en Tehuacán, lo sentimos bastante fuerte, y también en el Distrito Federal. Entonces, repito, la luna, la superluna, fue el 13 de septiembre, es decir, el Perigeo, y el 7 de septiembre hubo un terremoto aquí en México. Y hubo otro terremoto el 19 de septiembre. Se sintió bastante fuerte, aquí en Tehuacán también, pero sobre todo en la capital del país, en México, Distrito Federal. Ahora, ese terremoto, en ese terremoto murieron muchas personas, en los escombros de los edificios, es decir, fue algo trágico. Bueno, sin embargo, veamos que lo que dice Yahshua Mashiach, en Mateo 24, una de las características, o de los signos, pues señales más bien, de su pronta venida, son que los terremotos se irán aumentando, de tal forma que el Eterno se vale de todo. En este caso, de la fuerza de gravedad de la luna, al acercarse hacia la Tierra. Ahora, algo curioso también, el 13 de septiembre, y vamos después a ver unas láminas, casi los planetas Júpiter, Marte, Mercurio y Venus estuvieron casi alineados, junto con la luna. Ahora, el día del terremoto de México, el 19 de septiembre, los planetas estuvieron todavía más alineados. Repito, el 19 de septiembre es cuando los planetas estuvieron todavía más alineados. Ahora, el 13 de septiembre del 2017, mencionábamos que estuvo la luna a 367 mil kilómetros. El día de hoy, martes 19 de febrero 2019, está a 350 mil kilómetros. Vean la diferencia. Es decir, es una diferencia bastante importante. La luna está mucho más cerca ahora. Ahora, quiero aclarar esto. No estamos diciendo que hoy va a temblar, que va a haber un terremoto, o mañana. Lo que sí, vamos a ver varias gráficas, en breve, donde los terremotos han sucedido, o antes, o después del perigeo. Vuelvo a repetir, del punto más cercano de la luna a la Tierra. Bueno, vamos a ver esto. Las fuerzas gravitacionales, en este caso, la luna, actúa sobre las placas tectónicas. Y repito, por tercera vez, el perigeo, el punto más cercano, ya se dio hoy en la madrugada del 19 de febrero, a las dos y media de la mañana. Ahora, no importa si la luna es nueva o llena para que haya un terremoto. Lo voy a explicar con más detalle en breve. Entonces, la atracción de la luna sobre la corteza terrestre siempre va a ser mayor en perigeo. Porque, repito, por cuarta vez, el punto es más cercano. Bueno, las mareas terrestres también pueden desencadenar eventos volcánicos. Ciertamente, llevando un monitoreo, como lo llevan las universidades aquí en México y en otras partes del mundo, tenemos un volcán cerca de México, Distrito Federal, la capital del país, que se llama Popocatépetl. Este volcán ha estado muy activo en estos últimos días y ciertamente ha estado activo en todos estos años, pero más en estos últimos días. Vamos a ver después fotografías donde aquí en Acapulco, Guerrero, México, se retrajo el mar 20 metros y el día de hoy en Sonora, México, se retrajo 30 metros el mar. Es impresionante. ¿Qué es lo que está pasando? Pareciera lo contrario, ¿no? Sube la marea en una luna como hoy y por qué el mar se retrajo días antes en Acapulco, Guerrero y precisamente el día de hoy en Sonora, México, se retrae 30 metros el mar. Sin duda, el Eterno está avisando muchas cosas, es decir, está avisando a través de muchas cosas y acontecimientos que Él viene pronto. Bueno, hablando de ellos sobre las mareas terrestres que desencadenan eventos volcánicos, es ahí donde se acumula más tensión extrema entre las placas tectónicas donde se dan los terremotos. Ahora, los terremotos hemos visto que se pueden dar con o sin tsunamis. en Lucas 21-25 Yahshua HaMashiach, el Mesías de Israel y del mundo entero, dice que los hombres desfallecerán por el bramido del mar. Eso está también en Mateo 24. Entonces, de alguna manera, el Eterno está avisando aquí, está avisando allá, es decir, en todo el mundo y a través de la luna, a través de asteroides, como vamos a ver posteriormente, porque vamos a hablar de varias cosas, amados hermanos. Y precisamente, vamos a pasar a estas diapositivas que me parecen mucho, muy interesantes. Vamos a empezar con esta diapositiva que en este caso es la superluna, es decir, las consecuencias de la superluna. Al estar más cerca de la Tierra, la luna atrae así las placas tectónicas, como lo vemos en esta gráfica. Y hay más probabilidades de eventos sísmicos y marítimos que en, o sea, del mar, que en cualquier otra época del año. Ahora, esas son las consecuencias de la superluna. Ahora, ¿qué es una superluna? Vamos a pasar a esa diapositiva que es una superluna. Bueno, ocurre en el perigeo el punto más cercano entre la Tierra y la Luna. Y repito, el día de hoy está a 350.000 kilómetros de distancia la Luna de la Tierra, es decir, mucho más cerca que en septiembre del 2017. Ahora, 14% más grande y 30% más brillante. Bueno, si el Eterno en su inmenso plan infinito tiene algún terremoto fuerte para cualquier parte del mundo, que el Eterno tenga compasión de todos. Ahora, vamos a ver la relación de esas diapositivas de los terremotos y la Luna. Vamos a empezar con la diapositiva número uno. Esa es la de México, Distrito Federal. Entonces, vamos a ver que el 19 de septiembre, como ven ustedes, del 2017, a la una de la tarde, hora local, unas 12 horas antes de la Luna Nueva, hubo un terremoto, grado 7.1, Richter. ahora, vamos a ver en que en Valparaíso, el 24 de abril del 2017, 18.38, hora local, a dos días de la Luna Nueva, en el Perigeo, hubo otro terremoto, grado 6.9, Richter. en Illapel, Canela Baja, 16 de septiembre del 2015, tres días después de la Luna Nueva, el Perigeo, otro terremoto, el Océano Pacífico, en Océano Pacífico, 580 kilómetros al sur de la Isla de Pascua, el 9 de octubre del 2014, a un día de la Luna llena y eclipse total de Luna, hubo un terremoto de 7.2 Richter. ¿Se dan cuenta? Es decir, esto no es un invento nuestro, son fuentes científicas astronómicas muy serias. Ahora, vamos a ver otra diapositiva más, los terremotos y la Luna en Maule, Chile, el 27 de febrero del año 2010, a las 3.34, hora local, a 3 horas antes del Perigeo, estuvo la Luna 354 mil kilómetros de distancia a un día de la Luna llena y hubo un tsunami de grado, un terremoto de grado 8.8 grado Richter y el tsunami, es decir, conocido como maremoto. Yo recuerdo que estaba yo ministrando acá en la congregación y un hermano se acercó y me dijo, acaba de suceder un terremoto muy fuerte en Chile. Bueno, pasamos que Haití también el 12 de enero del 2010 a 2.5 días de la Luna nueva hubo un terremoto de grado 7.3 Richter. recuerdan el océano Índico Indonesia el 26 de diciembre del 2004 durante la Luna llena hubo un terremoto de 9 grados Richter y un tsunami ahí murieron miles de miles de miles de personas. Entonces, todo esto nos da a entender que si hay una relación directa de la Luna y la atracción que hace en el perigeo eso es indiscutible. Recuerden todas estas diapositivas no son invento nuestro son de fuentes científicas serias astronómicas. Ahora, vamos a ver lo que sucedió en la alineación de los planetas ahí estamos viendo la toma de la Luna en vivo desde acá desde Tehuacán Puebla México estamos transmitiendo en vivo desde la congregación Gozo y Paz en Tehuacán Puebla México bueno los planetas que se alinearon vamos a ver esa diapositiva entonces bueno desde luego la Luna Venus Mercurio Marte de izquierda a derecha y ya después vimos más alineación en el 19 de septiembre cuando fue el terremoto de acá de México entonces no cabe duda que la alineación de los planetas también tuvo algo que ver sin duda valga redundancia con el terremoto bastante fuerte acá en México ahora hemos visto noticias donde están sucediendo terremotos en otras partes del mundo quiero mostrarles unas fotografías de Acapulco Guerrero México tomadas hace unos días perdón y vamos a ver miren cómo se retrajo el mar allá al fondo se ven los puestos de digamos no puestos sino las sombrillas donde la gente está en la playa y el mar se retrajo 20 metros parece ser que hay otra de Acapulco Guerrero aquí vemos otra de Acapulco 20 metros se retrajo el mar esto no es normal y parecería es una paradoja esto acaba de ocurrir hace un par de días entonces ustedes pueden decir Roe que sube la marea esto es para preocupar quiere decir que algo algo está sucediendo ahora esta fotografía próxima es de Sonora México el mar se retrajo 30 metros 30 metros hermanos amigos algo está sucediendo en este planeta sin duda el eterno Yahshua Hamashiach viene pronto pero antes tienen que ponerse peor las cosas tiene que haber una tribulación como nunca antes y entonces el eterno vendrá a buscar a la novia a Israel restaurado totalmente bueno con todo esto entonces las evidencias estadísticas apuntan a esto a una relación entre los grandes terremotos y las mareas inducidas por la luna en la corteza terrestre que eso afecta lógico las placas tectónicas y repito estos no son inventos nuestros son datos de muchas digamos referencias astronómicas serias científicas ahora antes quiero aclarar esto viendo otra vez aquí en vivo la luna la super luna hoy 19 de febrero del año 2019 gregoriano y hoy es la fiesta de Purín imagínense está está avisando el eterno algo porque las lunas de sangre y las super lunas están cayendo desde hace varios años ya en fiestas específicas judías marcadas en la bendita Torah o bien en la Biblia como es la fiesta de Purín que no está en la Torah pero que es una fiesta que se relata en la Biblia en el libro de Esther bueno quiero aclarar algo antes las lunas nuevas bueno esto es cuando se suma la gravedad del sol y la luna tirando para el mismo lado y las lunas llenas como en este caso el día de hoy cuando los efectos gravitacionales se ejercen desde direcciones opuestas es decir opuestamente entonces eso está eso está pasando ahora sin duda en la tierra que las placas tectónicas están siendo afectadas ahora en la advertencia profética es un video que usted encuentra aquí en el canal de YouTube Shalom 132 que tuvo gracias al Eterno mucha aceptación yo decía que no necesariamente tiene que ocurrir un terremoto de inmediato una vez que está la luna de sangre o en este caso la super luna no sino semanas o meses después y ya lo acabamos de corroborar en estas diapositivas pero me gustaría para los que tienen su biblia a la mano el Tanaj que la abrieran en Isaías en el capítulo 24 y vean ustedes aquí la profecía en Isaías 24 recuerden los profetas profetizaron vale la redundancia para su tiempo y también para este tiempo sin duda Isaías 24 en el verso 19 y 20 dice será quebrantada del todo la tierra enteramente desmenuzada será la tierra en gran manera será la tierra conmovida temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará en Mateo 24 encontramos las palabras de nuestro don Yahshua y él dice que habrá terremotos como entre tantas señales de que él viene ahora los invito a abrir la Biblia el Tanaj llamado en hebreo en el salmo 60 y en el verso 2 este salmo aquí el rey David está diciendo al eterno al todopoderoso sana la tierra porque la has herido en el salmo 62 perdón 60 en el verso 2 dice hiciste temblar la tierra la ha ascendido sana sus roturas porque titubea entonces sin duda el eterno se vale de todo como en este caso la luna y que podemos decir de los meteoritos caídos en Cuba y en Venezuela hace poco amados hermanos Yahshua viene pronto y que podemos también decir de la reunión de más de 60 países incluyendo Israel en Varsovia Polonia sobre paz y seguridad en Medio Oriente ante las amenazas de Irán entonces paz y seguridad eso a que te suena si las palabras que el Ruajacodis tú le conociste como Espíritu Santo puso en Rav Shaul en 1 Tessalonicenses paz y seguridad cuando digan paz no dice cuando haya dice cuando digan paz y seguridad vendrá el fin se va a ir desencadenando todos amados hermanos amigos amigas ahora pongan mucha atención este próximo 9 de abril 2019 habrá elecciones en Israel 15 partidos se disputan en el poder eso es importante ahora porque las elecciones las acabo de nombrar bueno el yerno del presidente de los Estados Unidos de América Donald Trump Harry Kushner dice que se anunciará después de las elecciones de Israel el plan de paz y seguridad para Medio Oriente entonces amados hermanos con todo lo que está sucediendo y todo lo que vamos viendo y videos que van llegando de varias partes del mundo de cosas que si las pasáramos acá no terminaríamos inundaciones acá otro terremoto allá la violencia que va en aumento etcétera etcétera como en los días de Sodoma y Gomorra entonces Yahshua viene pronto y otra pregunta y que del muy probable ya o posible reseteo del dólar porque Estados Unidos está endeudado a más no poder es el país más endeudado del mundo el dólar sin duda se tendrá que resetear en los próximos días o semanas no sé y que del anuncio del asteroide del 9 de septiembre del 2019 o sea de este año gregoriano y por cierto vísperas de otra fiesta judía o de la reconciliación más bien de Yom Kippur en el calendario hebreo restaurado entonces el 9 de septiembre la NASA dice que viene un asteroide que es muy probable que pegue a la tierra bueno caiga el asteroide o no caiga es otra señal del cielo el eterno está hablando a través de los cielos y estamos viendo a los cielos porque nuestra redención está cerca por eso Yahshua 19 de febrero 2019 gregoriano con tantas señales miren que hermosa se ve la luna ciertamente hasta los poetas y los músicos han hecho muchas canciones a la luna pero sin saber pero sin saber que realmente es una señal los puso por señal para los para los tiempos el eterno en Génesis en Berchit capítulo 1 verso 14 bueno con tantas señales que hay amados hermanos amigos yo les recomiendo ver la Parashah Behukotay con B grande Behukotay ahí hablo sobre el arrepentimiento etcétera y que los que confiamos en Yahweh seremos guardados no porque seamos buenos sino porque el Todopoderoso es bueno ahora vean que que casualidad entre comillas no hoy martes 19 de febrero 2019 pasó un asteroide nombrado MD8 a 13 veces la distancia entre la tierra y la luna otra señal sin duda otra señal ahora que es lo que está planeando también el gobierno mundial en este mismo canal de youtube Shalom 132 hay varios videos por ejemplo el gobierno mundial ya está operando les recomiendo que lo vean está interesante bueno está preparando el arrebatamiento ficticio vean hasta dónde está llegando todo esto Abraham Loef que es un astrónomo de la universidad de Harvard dice que viene una nave alienígena una nave extraterrestre a la tierra él no es cualquier persona Abraham Loef es el jefe de astronomía de la universidad de Harvard bueno que es lo que que es lo que están planeando ya recuerden hay un video que titule la bestia y la estación espacial viene un espectáculo como nunca perdón que lo nombre así a través del rayo azul entonces en ese en ese video tú encuentras encuentras más información es aquí donde tenemos que tener cuidado porque Yahshua dice que hasta los escogidos serán engañados explico lo siguiente tú fuiste llamado por el eterno te dejaste escoger más bien él nos escoge bueno entonces ya estás escogido y fuiste llamado pero si tú te descuidas el eterno puede permitir que se te ponga un velo y ya no veas que Satan te engaña Satanás te engaña y entonces vas a ver cosas a través de tus ojos pero también en lo físico en lo espiritual cosas que no ocurran por eso he estado ministrando mucho en los temas de santificación sobre el ego el orgullo el ego el super yo sobre la mala perspectiva recuerdan la mala visión porque ahí es donde muchos van a ser engañados de hecho no necesito leer esto en otra en alguna parte yo mismo he sido testigo de que muchos que antes guardaban o no sé tal vez engañaron o guardaban bien la Torah ya cayeron en ese engaño de la tierra plana de que vienen naves extraterrestres etcétera y no son pocos es decir no son pocas personas las que antes guardaban la Torah guardaban el Shabbat entraron a los pactos y demás y ahora ya están totalmente velados bueno y que de la alerta sobre el virus del siervo zombie porque vamos a hablar de eso también hoy es decir del venado del cervatillo como llamamos dicen bueno hay un virus en los siervos que podría pasar poner en riesgo a la humanidad y este virus lo que hace amados hermanos en los siervos hace que caminen en patrones repetitivos como si estuvieran bajo hipnosis y que le pierdan miedo a los humanos es la llamada caquexia crónica fue identificada en el año de 1960 en un siervo de Colorado Estados Unidos ahora lo preocupante es que recientemente en dos provincias de Canadá de Finlandia de Corea del Sur y de Noruega dicen ellos y ya se detectó y en 2018 en dos macacos dos changos enfermaron por ser alimentados con carne infectada bueno a ver vamos a ver vamos a analizar entonces un astrónomo de la Universidad de Harvard dice que viene una nave extraterrestre hacia la Tierra se acuerdan antes que en Ibiro y demás bueno pero ahora es este astrónomo y es reconocido a nivel mundial y lo que acabo de mencionar sobre la alerta del siervo zombie bueno esto será real perdón la pregunta porque hay cantidad de películas sobre zombies se me hace más bien un plan lógico iluminati porque viene un engaño como nunca hermanos en el año 2016 hubo una película estación zombie y quiero aclarar que no he visto yo ninguna de estas películas pero yo me puse a investigar cuántas películas había sobre zombies otra película zombies como tal en el año 2018 en el año 2013 la guerra mundial zombie en el año 2009 la tierra de zombies wreck algunos les suena ¿verdad? en el año 2007 en el año 2018 también apocalipsis zombie ¿a qué te suena todo esto? ahora vuelvo a repetir yo solamente vi unos cortos de una película para ver de qué se trataban bueno no son más que personas poseídas por demonios van en multitudes y se dejan caer etcétera ahora en ciertas televisoras están pasando comerciales de X o de Z artículo y están poniendo zombies de hecho aquí en México en la capital del país y en prácticamente toda la república ha habido marchas zombies y en todo el mundo es decir la gente está mal creen todo eso vuelvo a repetir el astrónomo de Harvard este problema de los zombies o esta situación de los zombies el asteroide del 9 de septiembre el reseteo del dólar en diciembre del año 2020 la NASA dicen ellos van a mandar una sonda para partir un asteroide es decir más bien darle al satélite del asteroide a la luna del asteroide Didimus se llama eso va a ser en diciembre del 2020 sin duda queda poco tiempo ahora nosotros hemos ido dando temas diversos acá en la congregación gozo y paz y tienes a tu disposición este canal de youtube shalom 132 para que tú te informes en muchas cosas he dado temas diversos y lo digo con humildad muchos temas de la biblia que te van a ser de mucha bendición y temas varios entonces el 14 de mayo del año 2018 gregoriano se cumplieron ya 70 años de la fundación del estado de israel según la biblia el tanáj según el todopoderoso en primer lugar bueno una generación es de 70 a 80 años y eso ya con trabajo y encontramos en en mateo 24 verso 32 de la higuera aprende la parábola cuando sus ramas están tiernas y brotan sus hojas saber que el verano está cerca y de esta generación no pasará entonces a ver ya se cumplieron 70 años y ya entramos a la recta final llegaremos a los próximos 10 años porque ya pasamos prácticamente un año estamos hoy transmitiendo en vivo desde la congregación gozo y paz en Tehuacán Puebla México la super luna vamos a ver si se puede dar otra toma para que nos deleitemos con ello entonces realmente ya lo que falta para mayo ahí estamos viendo otra vez la super luna en vivo desde Tehuacán Puebla México en la congregación gozo y paz entonces lo que falta para mayo entonces ya pasamos vamos para un año después de los 70 años falta poco tiempo sin duda ahora Roe cuando caerá un asteroide solamente el Eterno lo sabe pero de que va a caer algo va a caer algo sí porque está en Apocalipsis 8-8 entonces vienen cosas muy fuertes yo recomendaría hacer arrepentimiento a todos los que no se han entregado al Todopoderoso y guardar los mandamientos de la ley de Dios de la ley de Yahweh el Shabbat ese es un mandamiento que no se guarda en Éxodo 20 encontramos los 10 mandamientos y el cuarto mandamiento de la ley del Todopoderoso de la Torah es guardar el Shabbat nosotros lo guardamos de viernes en la tarde ponerse el sol al sábado en la tarde ponerse el sol guardamos las fiestas del Todopoderoso creemos que su nombre es Yahweh sí ese es el original hay un video que le titulé cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar Yahweh Yahshua es el mismo Elohim para los nuevecitos es el mismo Dios no es que sean dos o tres dioses no hay Trinidad es un solo Dios un solo Elohim y a Él servimos yo les invito a hacer oración revisar la Parashavehukotai porque vienen cosas muy fuertes sí porque lo anuncia la Biblia es decir la Biblia es el libro más confiable porque es la palabra del Todopoderoso bueno algunas personas la ponen en duda pero no por ello deja de ser verdad ya lo he ministrado ahí vemos otra toma de la Superluna de hoy martes 19 de febrero del año 2019 vienen cosas muy interesantes y bueno la próxima Superluna será el 21 de marzo cuando estemos en la fiesta de Hamatzot prácticamente en un mes habrá otra Superluna y esa noche vamos a cenar todos aquí de los hermanos de la Keilah local y mundial aquí te esperamos hermanos hermanas y tú que eres amigo y que has visto este canal varias veces haz arrepentimiento no hay que tener miedo cuando se estuvo transmitiendo en vivo la Superluna de sangre del 20 de enero pasado 2019 muchas personas en el chat iban escribiendo estoy nervioso tengo miedo qué es lo que va a pasar no, no hay que tener miedo no simplemente entregarse al Todopoderoso decir Padre Eterno una oración tan sencilla como Padre Eterno yo me arrepiento de mis pecados no sé fornicación adulterio robo mentira droga alcohol etcétera yo me arrepiento de eso Padre Eterno y me comprometo a guardar tus mandamientos tus mandamientos es decir la bendita Torah encuentran en el link de YouTube para los libros gratis en esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso ahorita hay una nube que se está atravesando en la luna pero ya se está despejando pero miren qué hermoso y si ustedes gustan desvelarse bueno la luna se verá más grande cada vez y a eso de las cinco y media de la mañana seis de la mañana se ve totalmente enorme gigante recuerden que esta luna esta super luna está más cerca que lo que sucedió en el año dos mil diecisiete en septiembre bueno hasta aquí la transmisión en vivo amados hermanos amadas hermanas amigos amigas si tienes dudas puedes hablar a los números de la congregación gracias al Eterno ya no estoy solo me refiero que tengo ayuda de un buen grupo de hermanos y de hermanas para que todas sus dudas puedan ser resueltas recuerden este tema no fue o esta reunión no fue para asustar simplemente para analizar todo lo que el Eterno está haciendo y ver si hay una relación entre las super lunas y los terremotos que el Eterno tenga compasión de todos Shalom a Jim y nos saludaremos mañana miércoles y en Shabbat Shalom Leitraot